Analicemos estos elementos, veamos cómo estos elementos trabajan para cada uno de nosotros y cómo nosotros juzgamos, cómo nosotros éticamente nos comportamos. Ese ejercicio sirve muchísimo para que veamos, para que nos entendamos nosotros mismos. Vamos a trabajar, tenemos que darnos cuenta de que la negociación así de importante que es para resolver cualquier conflicto, cómo nosotros vemos eso, cómo nosotros interactuamos, cómo nosotros, y ustedes escúchense, vamos a dar más participación hoy como otras personas actúan. ¿Qué les parece si analizar, si ponerme en el lugar de mediador no me hace un mejor negociador? Piénsenlo. Yo totalmente lo veo, totalmente creo que es así porque uno empieza a analizar, uno empieza a ver cuando yo estoy juzgando y cuando yo no estoy juzgando. Esto es un diagnóstico del círculo de valor que lo estudiamos en Harvard y esto es más de lo mismo a lo que hemos hablado nosotros, la parte de comunicación, cómo yo mantengo y cómo cuido la comunicación. Fundamentalmente si yo soy un mediador, cuando yo soy un mediador, tengo que cuidar mucho el tema de la relación. ¿Qué pasa acá? Los intereses, los intereses como mediador, vamos a escuchar a ambas partes, vamos a tratar de entender esos intereses, vamos a tratar de entender las opciones que ellos tienen. Nos vamos a reunir con uno, nos vamos a reunir con el otro, vamos a ver qué es lo que es legítimo y de ahí vamos a ver qué alternativa una persona puede tener o qué compromiso podemos llegar. Si nosotros vemos que un lado se enoja, que un lado se pone mal, que nosotros vamos a tener que apaciguar. ¿Por qué? Porque queremos que no hay compromiso, queremos que la relación se mantenga, que la comunicación se mantenga. Entonces analicemos, a lo mejor hay otra opción que a lo mejor puede darnos. Entonces en este círculo nosotros tenemos que entender esto. Y es más difícil ahora porque tenemos que balancear esa parte de estas personas. Y otra cosa que lo trae el método de Harvard, basada en principios, nosotros estamos facilitando una negociación. Entonces, separar a las personas del problema, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar firmemente en que las pobres personas no se sientan afectadas y vean que estamos atacando el problema. Y como mediadores, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar que ellos se ataquen. ¿O no? No vamos a dejar que los abogados se ataquen. Que está un abogado y ataca al otro. Tenemos que tratar de defender eso. Después, nos vamos a focalizar en los intereses y no en las posiciones. Nos venimos hablando hace mucho de eso. Yo quiero ver que los intereses son los que sobresalen, lo que es importante. Pero la posición no es tan importante. Y a veces se nos mezcla esa parte. Se nos mezcla y es muy normal. El interés realmente es qué es lo que está buscando la persona, qué es la necesidad que tiene, qué problema quiere solucionar. Esa parte que la persona no puede dormir porque tiene eso. La posición es, bueno, yo dije tal color, yo dije tal cosa, yo dije tal cosa. Y por eso mantengo esa posición. En vez de decir, bueno, yo dije tal cosa, pero en realidad no sabía bien lo que los otros querían. Entonces, ahora empiezo a verlo. Las opciones, la importancia de generar opciones, generar propuestas, buscar opciones. No nos olvidemos nunca que la opción es el motor de toda negociación. Mientras más opciones tengamos, es mejor. Pero cuando tenemos demasiada, no es mejor. ¿O no? Cuando tenés demasiada opción, lo mareás. Cuando tenés opciones, le das. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno de mis videos en YouTube, les explico bien. Anda dando, da dos opciones, a lo mejor tres. Da dos opciones y una opción que vos sabés que van a decir que no. ¿Y para qué vas a decir eso? Y justamente para saber por qué ellos dicen que no. Y analizas esa parte de por qué dicen que no. Porque la gente normalmente no te dice lo que ellos quieren, te dice lo que no quieren más fácil. Y después, sí van a lo que ellos quieren. Pero al principio, nos cuesta decir. Nos sentimos como que cuando decimos lo que nosotros queremos, estamos más vulnerables. La persona sabe lo que ella quiere, como que ya no hay más historia. Ya sabe lo que estoy buscando. Entonces, veamos eso. Hagamos ese diagnóstico en nuestro juicio. Vamos a hacer un juicio ético. Y este caso es un caso familiar. Violencia familiar. Muchos de ustedes saben que es muy común. Es algo que es muy triste. Y sigamos en esto. Insistir en acuerdos que deben estar basados en criterios objetivos. Los criterios objetivos son algo legítimo. Por eso, en mi libro, Nunca el tema es negociar. ¿Qué es lo que yo siempre insisto? Tenemos que agarrar y decir, esta es mi propuesta. Estas son mis opciones. Y pedir. Dar la propuesta y pedir. El único momento en que realmente sabemos si está basado en criterios objetivos. Si ellos quieren. Es cuando pedimos. Cuando pedimos. Cuando nos acercamos al momento de la verdad. Cuando no pedimos. Cuando tenemos miedo al pedir. Tenemos miedo al no. Cuando no queremos pedir. No sabemos. No sabemos. Nosotros creemos que son criterios objetivos. Nosotros creemos. Pero de ahí. De creer a entender. Están leyendo el libro, ¿no? Lo están leyendo. Quiero más preguntas sobre el libro. Nos estamos reuniendo. La semana que viene nos vamos a estar reuniendo. Con la gente. Nunca temas negociar. Gente. Más preguntas hagan. Estamos acá para ayudarlos. Cualquier pregunta. Cualquier duda que tengan. Tenemos que ver. Tus precisos son fundamentales. Que los veamos. Que los analicemos siempre. Hay gente que critica el método de Harvard. Porque dice. No podés separar a la persona del problema. Muchas veces. La persona es el problema. Pero yo les digo. Pero bueno. La mayoría de las veces. La persona es el problema. El tema está. En cómo convence a la persona. Pues te puedo asegurar. Que la madre de él. Lo convence. De que él no es el problema. De que tenemos que hacer tal cosa. El narcisista. El difícil. Ese. Bueno. Hay que trabajar con ellos. Hay que entender. Cómo piensan. Por lo general. Únicamente el psicópata. Es la persona que va a tratar. El narcisista no se da cuenta. Lo hace porque lo hace él. O no. Entonces. Tenemos que trabajar en eso. Pero está en nosotros. Nosotros lideramos la negociación. No el otro. Entonces. Si vos me decís. No. Bueno. La gente. La gente. La gente es el problema. La gente. Es una excusa más. Es una excusa más. Para decir que. Ah. Bueno. Yo no puedo. No. Tenemos que ver. Hay formas de llegar. No estamos dando algo interesante. No lo supimos explicar. Tenemos que practicar. A lo mejor. En la forma en que lo entregamos. Tenemos que pedir disculpas. Y volver a entregarlo de nuevo. Tienes que ver. Tienes que ver otro ángulo. O tenés que buscar otra alternativa. Que es trabajo. Buscas otra alternativa. Y cuando él se dé cuenta. Que te estás con otra alternativa. Decir. No. Para un minuto. El secreto está. En seguir analizando. Todos estos temas son. No nos olvidemos. Nosotros somos los responsables. De lograr el ganar ganar. Y la única responsabilidad que tenemos. Es liderar la negociación. Fijémonos acá. Esto lo vimos. La semana pasada. Lo quiero ver. Lo quiero repasar. Bien rápido. Cómo logramos esa influencia. No. Ustedes. Cada uno de ustedes. Tiene que influenciar en la negociación. Ya sea como mediadores. O sea como negociadores. Tienen que influenciar. Tienen que buscar eso. Buscar esa parte de influencia. Y en esto. Si yo quiero influenciar. Yo me doy cuenta acá. Que lo que yo tengo que trabajar. Es la resistencia. Trabajemos en la resistencia. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar en la resistencia? Demostrando al otro. Que yo tengo empatía. Demostrando al otro. Que los intereses de él. Valen. Demostrando al otro. Que el razonamiento vale. Demostrando al otro. Que la relación. Es importante para mí. Entonces. Si yo logro. Manejar estos tres puntos. Voy a avanzar. En la negociación. Entonces. Los intereses. Se logran. O no se logran. Y en base a eso. Vos te das cuenta acá. Que la resistencia. Si no se logra. La resistencia va a aumentar. Y la influencia va a ser menos. Si. Si es ilógico. No. No tiene ninguna lógica de esto. La resistencia va a ser mayor. Y la resistencia es mayor. La influencia es menor. Si la desconfianza. Crece. Si en la relación nuestra. Crece la desconfianza. La resistencia va a ser mayor. O no. Entonces. Trabajamos en eso. Vayamos. Vayamos trabajando en eso. Vayamos analizando. Cómo podemos. Obtener. Cómo yo puedo. Mantener. Controlada. La resistencia. Es como el economista. Qué es lo que quiere. Mantener controlada. Qué cosa. La inflación. O no. O no. No. Cuando hay inflación. Hay todo. En esto. Cuando yo quiero influenciar a alguien. Es importante la persuasión. Persuadir. La información que pongo para persuadir. Pero si esa información que yo pongo. No cumple los intereses del otro. No tiene un racionamiento lógico. Y el otro desconfía de la relación. Desconfía lo que estoy haciendo. Estoy gastando. Estoy gastando. Estoy gastando. Estoy tirando el dinero. En mi libro. Página 217. Véanlo. Marquen esta parte. Tenemos que seguir marcando. Y para la gente que. Ustedes saben. Está. El libro. Lo tengo. Está en el. En audio. En Amazon. Está en audio. Y bajen el. Tienen un suplemento. Por favor. Si lo buscaron. Si lo compraron en Amazon. El audio. Libro. Que lo hicimos grabar con Enrique. Con Enrique. Miren el suplemento. El suplemento está muy muy bueno. Lo hemos hecho. Esto lo vimos la semana pasada. La semana pasada. Vimos las tareas de un mediador. Gestionar el proceso. No nos olvidemos nunca. Como mediadores. Y repasemos lo que lo vimos. Como mediadores. Como negociadores. Cuando estás negociando con alguien. Si. Si utilizas estos puntos. Vas a adquirir. Un poder. Que te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Gestionar el proceso. Investiga eso. Establecer. Y hacer cumplir las reglas. Pongamos reglas. Siempre. Como mediador. Lo primero que tenemos que hacer. Es poner reglas claras. ¿Para qué? Para que no se maten entre ellos. Para que no discutan. Y para que no podamos decir. Sí. Bueno. Esto ya. Hay que mantener. Aclarar. ¿No es cierto? Inconveniente. Solicitar historias pasadas. Hay veces que esas historias soliciten las en privado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos. Y el de hoy. Ustedes como mediadores. Lo que han hecho hoy. Le han dicho a esta mujer. Quiero hablar con vos en privado. Y ella les contó algo. Que ahora tenemos que ver. Qué hacer con eso. Acuérdense. Que lo que estamos practicando acá. Es justamente. El juicio que tenemos. Cómo usamos el juicio nuestro. Cómo usamos. Y qué vamos a hacer. Nadie tiene la respuesta. Todo puede ser. Y ahí va a estar. Donde estamos con el grupo. Donde cada uno de ustedes va a discutir. Va a charlar con el grupo. Para analizar. Para analizar las cosas del grupo. Y cada uno. Y escuchar a otras personas. Cuáles tienen la perspectiva. La única forma. Pero la única forma. De aprender a escuchar. No es leyendo más libros. Más libros. Más libros. La única forma. Aprender a escuchar. Es hoy. Hoy cuando ustedes estén escuchando. Lo otro. Acuérdense. Uno de los elementos más importantes. De todas las negociaciones. Poder escuchar. Escuchen. Es difícil. Es difícil escuchar. Fundamentalmente. El caso que les voy a poner. Es controversial. Van a ver. No les va a gustar. A muchos. Y prepárense. Y alguno va a decir. Sí está bien. Otro va a decir. Sí está mal. Y van a querer matarlo. Matarla. Identificar diferencias. Evaluar las historias. Resumir. Dar un resumen. Repetir lo que se dijo. Cómo se dijo. Aclarar los intereses. Aclarar las necesidades. Eso es lo que vos estás buscando. Es tal cosa. Todas las cosas. Que podamos ir a aclarar. Ayudarlos. A ellos. A que generen. Una mejor comunicación. Para todos los que no me conocen. Soy Pablo Linsuain. Esparto negociador. En negociación. Estoy acá. En Pittsburgh. Soy el fundador del Instituto de Negociación. Aquí en Pittsburgh. Y soy el autor del libro. Nunca temas negociar. Acá son. Son todos. Distintos clientes. Con los que trabajamos. Año a año. Y bueno. Y acá el principio de mediación. Que acá es donde yo quiero que empiecen a tomar nota. Empiecen a tomar nota porque. De acá viene el caso. Les voy a mostrar el caso. Cuando yo les muestro el caso. Cada uno lo va a discutir. La neutralidad. Les pido. Sean neutrales. Busquen un proceso. Que el proceso pueda generar un resultado. Donde ellos estén comprometidos. Acá no juzgamos a nadie. Ni vamos a obligar a nadie. Autodeterminación. Control. Podamos tener autodeterminación. Para poder llevar este proceso. Y consenso. Informado. Tenemos que ser competentes. Tenemos que poder mostrar. Poder decir. Poder mostrarle a ellos. Que están en buenas manos. Para que esta gente siga. En el proceso. Nuestro. En el proceso. De negociación. De la empática y historia persuasiva. Lo que vamos a tratar. Primero es comprender. Yo soy como mediadores. Lo que vamos a tratar de hacer. Con nuestra neutralidad. Llevarlos a ellos. A que comprendan. A que cada uno se comprenda. Que las partes se comprendan. Es clave esto. Que las partes se comprendan. Después. Vamos a ayudarlos a ellos. A ver propuestas. Y nosotros podemos hablar en privado. Podemos hablar en privado. Con la gente. Para ver cuáles pueden ser. Algunas propuestas. Y cómo le vamos a decir. Pedirle tal cosa. Y a lo mejor. Yo escucho una cosa. Y la escucho acá. Entonces le digo a ellos. Yo creo que vos tenés que pedirle a ellos. Yo no puedo decirle. Por lo que yo escuché. Yo creo que vos tenés que pedirle. No. Yo le puedo decir. Creo que vos tenés que pedirle eso. Ahí está. Tengo que trabajar inteligentemente. Para que todos sean respetados. Y podamos avanzar en eso. Entonces. Ahora vamos a. Vamos a identificar. Bueno. De ahí de planear. Voy a cerrar. Siempre. Voy a cerrar. Voy a tratar de que la gente entienda. Cuáles son los resultados. De lograr este acuerdo. Cuáles son los resultados. Si no lo logramos. Qué va a pasar. Donde aparece el miedo. Donde aparece. La incertidumbre. Donde aparece. Bueno. Este. Me estoy perdiendo la oportunidad. Y siempre voy a festejar lo del otro. La buena implementación se da. Cuando yo festejo lo del otro. No lo mío. Cuáles son estos puntos. Que tenemos que ver. Estos puntos. Que tenemos que analizar. Lo que les pido es esto. Esto lo hemos hecho. En el curso de mediación. Que estoy haciendo. En la Universidad de Harvard. Entonces. Identifiquen. Qué dilemas éticos hay. Preservar la neutralidad. Garantizar la confidencialidad. Hay problemas de confidencialidad. En este caso. Evitar la exposición a daños. ¿No es cierto? De las partes. Prevenir el abuso del proceso. De algunas de las partes. Manejo de conflictos de interés. Y vamos a leer el caso. Lean acá. Este caso lo hemos analizado. Lo trabajamos la semana pasada. Acá en la Universidad de Harvard. Escuchen. Hablen con otra gente. Vayamos a algunos de estos puntos. ¿No? No es que. Oh, no, no, no. No es bueno que le pegue. ¿No? No es bueno que pelee. Que el padre le pegue al hijo. Que el padre le pegue a la señora. Está bien. Está bien. Pero explica por qué. En qué punto está. Está identificando. Está la parte ética. Porque vos sos el mediador. ¿Qué haces? ¿Vas? ¿Hablas? ¿Con quién hablas? ¿Quién le decís? ¿Qué pasa ahí como mediadores? ¿Qué hacemos ahí? Yo sé que es difícil. Obviamente que es difícil. Obviamente que quiero juzgar. Obviamente que me pone mal. Como vos los negociadores. Estamos aprendiendo acá. Tenemos que aprender a manejar ese. Juzgar tan de pronto. Poner eso. Y les digo. Está hecho el caso. Nos lo hicieron en la Universidad de Harvard. Para que todos caigamos. O sea, no es que lo hicieron. Porque todos caemos. A todos nos da bronca. A todos nos sentimos mal. Y había varias personas. Que muestran muy firmemente. Hay que denunciarlo. ¿No? Hay que denunciarlo. Hay que llevarlo a la policía. Hay que decirle a la policía. Bueno. El tema está. Que como mediadores. Estamos seguros. De lo que estamos haciendo. No. Yo creo que tenemos que avanzar más. Por eso está. Una de las partes éticas. Del dilema ético. Es la parte de prevención. Del abuso del proceso. De alguna de las partes. Puede haber abuso de proceso. En el proceso de mediación. Una de las personas. Se puede dar cuenta. De que si. Influye al mediador. El mediador. Va a estar con él. Supongamos que. Yo estoy. Yo estoy. Mediando. A. Marcia. Y lo estoy mediando con. Juan. Lozada. Tiene una. Una. Un. Un problema. Y yo con Juan. Me entiendo. Porque Juan. Ha hecho. Muchas negociaciones internacionales. Entonces. Hablamos. Y me entiendo. Y Marcia. Está bien. Bien. En que. Juan. Hizo tal cosa mal. O hizo tal cosa mal. En la oficina. Tal. Y yo con Juan. Ah. Me conozco más. Y entonces. Pero no lo conozco. Pero. Cuando él me. Cuando él hace la presentación. Genera eso. Genera ese. 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 Feedback. De que como seres humanos. Todos caemos. Entonces. Está el tema ético. Esto es lo que nos está enseñando. Y como. Negociadores. Lo estudiamos a esto. Para ser mejores negociadores. Y ver. Por qué juzgué tan rápido. Ella estaba mintiendo. Ella quería pegar. Ella quería. Darle como una revancha. A él. Y ella lo dice a propósito. Para que no salte el caso. Para que él no se defienda. ¿Qué? Todo este truco. Es para que justamente. Empecemos a pensar. ¿No? Como. La confidencialidad. La neutralidad. Si después nos damos cuenta. Que realmente pasa eso. Obviamente. Tenemos que hacer algo. ¿No? Pero tiene que haber más pruebas. Tenemos que haber. ¿Por qué no? Había una persona que dice. Bueno. Yo voy a hacer preguntas. Voy a buscar. Voy a hacer preguntas. Para ir induciéndolos. Para que los padres vean a los chicos. Porque yo tengo un problema. El problema es que no están haciendo. No están yendo a clase. No están haciendo los deberes. Están faltando. Tengo. Tengo que primero atacar. Como mediador. Ir a ese. A ese problema. Trabajarlo. Después. Como mediador. También tengo. La posibilidad de que. Tengo la posibilidad de. Reunirme. Por separado. Con ellos. Tengo la posibilidad de. Pedir que expliquen historias. Se acuerdan las tareas. Entonces. Ahí empiezo. A trabajar. Y lo más importante. Para nosotros. Como negociadores. Es. Aprender a escuchar. Aprender a no juzgar. ¿Quién de ustedes no tuvo emociones? Cuando ven que. Que la pobre mujer. La está siendo golpeada. Dígame. ¿Quién? ¿Quién? A ver. Hay alguien que no tuvo. Ninguna emociones. Ah. No. Ah. Que. Bueno. Si le pegó. Que le pega de nuevo. ¿Quién dijo eso? Alguno de ustedes. Ah. Si le pega. Que le siga pegando. O no. Todo enseguida. Oh. Viste. Qué bárbaro. Bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Enseguida. Somos seres humanos. Enseguida. Anoche. Tuvimos un mediador. Uno de los mediadores. Uno de los. De los mediadores. Más grandes. Acá. De los Estados Unidos. David Hoffman. Tiene el libro. Más. El libro. Bueno. Los libros más. Más populares. Que más se compra. Acá. En todo lo que es mediación. ¿No? Él fue invitado. Es profesor de Harvard. Profesor de mérito. En todos lados. Y. Él tuvo que hacer una mediación. Entre dos abogados. Los dos abogados. Estaban dando entre ellos. Si vos vieras. Cómo se daban. Y vos querés agarrar. Y decir. Oh. Viste. Siempre estás de un lado. Estás del otro. O no. El tipo. Con un chiste. Hizo una broma. Hizo un chiste. Y él. Se apartó. Dice. Miren. Dice. Pero ahora. Dice. Estamos acá. En zoom. Y dice. Ustedes. Me ven acá. Dice. Me ven. De acá. Tenemos que llegar acá. Me ven. Me ven. No. No me ven las manos. No. Alguien me ve las manos. No. Desde acá. No. Entonces dice. Tenemos que alejarnos. Así. Nos alejemos. Entonces. Ahora sí. Vamos a tener que alejarnos. Un poco. De este problema. Para que vean. Hacia dónde. Tenemos que irnos uniendo. Acá. No nos vemos. No nos vemos. Estamos lejos. Gente. Avancemos. En otra parte. Para que veamos. Algún camino. De solución. En esto. Primero. Lo que vamos a analizar. Dice. Vamos a analizar. La compensación. De una de las partes. Después. Vamos a ver. Si nos acercamos. Pero nos alejemos. Un poco. No estemos. Claro. Los dos se están matando. Se están matando. Están matando. No. Que vos dijiste eso. Que yo no voy a comprometerme con esto. Se estaban matando. Y las dos partes estaban. Era. Una. Este. Era un abuso. Un abuso. A una. A una mujer. Que es una. Leviana. Y ella tiene un hijo. Y. Y. El jefe. Se le reía. Y el jefe de él. Estaba enojado. Porque ella. Como. 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 Leviana. Tenía una hija. O un hijo. Entonces. El caso que. Se desvincula. En todo. O sea. Y con abogados. Con demandas. Con todo. Sí. Ustedes. Fíjense. Cuando vos querés opinar. Vos querés. Enseguida. Él se dio cuenta. Enseguida. Los dejaba a los dos. Hablábamos. Por separados. Con los dos. El mediador. Y. Y claro. Por eso es. Y. 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 Va llevando a la mediación. Va llevando. Los va escuchando. Va empatizando con ambas partes. Es difícil empatizar. Con. Con el. Hombre este. Que él. De acuerdo a algo que escuchamos previamente. Está abusando. A los hijos. Y a la mujer. Es difícil. O no. Pero la misión nuestra. Tenemos que darnos tiempo. Tenemos que darnos tiempo al tiempo. Tenemos que trabajar. De forma tal. De que podamos terminar de entender. Todo. Por eso que la parte ética es muy importante. Puede haber abuso de alguna de las partes. Puede haber un manoseo. Puede haber un manejo de conflicto de intereses. Que no me doy cuenta en este momento. En eso. Como negociadores. Insisto. Hacemos este ejercicio. Para que todos aprendamos a escuchar. No nos cuesta. Darnos cuenta de que. Es lo que yo haría es esto. Y yo quiero hacerlo ya. No lo hacemos eso en una negociación. En una negociación. No vamos a hacer lo que nosotros creemos ya. En vez de. Seguir absorbiendo información. Seguir absorbiendo. Seguir entendiendo la necesidad. El problema. Qué propuesta. Cuáles son las opciones. Seguir trabajando en eso. Para poder avanzar. Las emociones son complicadas. Pero eso. Por eso lo aprendemos. Por eso. Hacemos este ejercicio. Para que ustedes vean. Para que ustedes. Entonces fíjense mañana. Mañana cuando tengan. Yo creo que varios de ustedes comentaba. Esto sucede. Esto lo he visto acá. Lo veo allá. Varios de ustedes. Muchos. Muchos de nosotros ve este tipo. De reacción. Este tipo. De comentarios. Este tipo de problemas. El tema está en que. Como negociadores. Analicemos más. Témonos ese tiempo. Que nos hace falta. No dejemos que nadie. Nos. Nos use. Como negociadores. No dejemos que el otro. Hay dos tipos de información. Información que. Es. Verdadera. Y la información que es. Para persuadirme. Y siempre la vamos a tener. En toda negociación la vamos a tener. Entonces. ¿Cómo procesamos eso? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo avanzamos con eso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En algo pequeño. Para ponernos de acuerdo. En algo más grande. O hay veces. ¿Cómo concedemos? Escúchenme. ¿Cómo concedemos? En algo grande. Pero cuando queremos ponernos. De acuerdo. En algo chico. Nos vemos. Nos damos cuenta. Que porque ya concedimos. No conceden. Y pasa. Hay gente. Que conceden. Grandes cosas. Pensando. Que los chicos. Van a. Que los chicos. Nos ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo. Y en los chicos. Se ponen de acuerdo. Pero no logrando. Todo esto. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos. Aprender. A escuchar. Aprender. La parte de. De. Prejuicios. Aprender. A utilizar. La empatía. Porque. El buen mediador. Es. La persona que. Con empatía. Escuchó a todos. Escuchó a los chicos. Escuchó a él. Al padre. Y escuchó a ella. Con empatía. Trató de. Trató de descubrir. ¿No? Bueno. Me imagino. Que debe ser muy difícil. Como padre de familia. Con dos. Con dos. Adolescentes. ¿No? Y con toda la responsabilidad. Que vos cargas. Este. Y tener. Manejar dos casas. Que están. Que están. Este. Separados. Que están divorciados. Este. ¿Cómo lo estás llevando? Entenderlo a él. No es fácil. No estoy diciendo. Es fácil. Pero. Como mediadores. Tenemos que ver. Porque. Yo ya sé algo. Pero no puedo tomar eso. Tengo que seguir. Tengo que preservar. La neutralidad. Es durísimo. Y como negociador. La persona que. Que maneja esto. Como negociador. ¿Qué es lo que tengo que hacer al principio? Preservar la neutralidad. Me tengo que. Porque si yo quiero conocerla. Que el. El principal problema. Que tenemos. Todos como negociadores. Que yo. Creo. Que Juan. Quiere lo que yo quiero. O no. O no. ¿A quién no le pasó eso? ¿No es cierto? Que yo creo que. Alberto. Quiere lo que yo quiero. Entonces. Por eso. Tenemos que. Y si es dinero. O más todavía. Vamos cara a cara. Vamos cara a cara. ¿Por qué? Porque enseguida. Pensamos que el otro. Quiere lo que yo quiero. Y ahí es. Por eso. Lo felicito. Una vez más. Hemos practicado. Hemos puesto en práctica. Hemos visto. Un ejercicio. Muy bueno. Y cómo. Resolver esto. Nada tiene. Solución. El hecho no es que. Hay alguien que está bien. Alguien que está mal. Todos están bien. Porque todos practicaron. Y todos vivieron eso. Vivieron esas emociones. Vieron. Todos juzgamos. A él. O a ella. Lo juzgamos. Vemos. Es la parte de trabajo. Que uno tiene que aprender. A decir. Párbaro. Hasta qué punto. Cómo voy a aprender. Cómo voy a llegar. Cómo voy a aprender. Cómo voy a. Y en qué momento voy a actuar. Gente. Un fuerte abrazo. A todos. A todos los felicito. Gracias. Gracias Alberto. Gracias Norberto. Doctor Angie. Gracias. Marcia. Valeria. Tomás. Un fuerte fuerte aplauso a todos. Lo felicito una vez más. Acuérdense. Practiquemos. Practiquemos. Escuchar sin juzgar. Investiguemos debajo. Utilicemos. Si yo sé. Utilicemos empatía. Para hacer que la persona diga lo que no quiere decir. Para que nos diga. Porque nosotros vamos a tener que actuar en base a algo. Y ahí está el problema. O no. Está el problema de que vamos a actuar. Si nosotros entendemos. A ese nivel. La mediación. La mediación. Si vemos estas partes de la mediación. Nos hace mejores negociadores. Acuérdense. Porque justamente es como yo descubro. ¿Cómo empiezo a descubrir? Cuando uno ve. Cuando uno se empieza a dar cuenta de eso. Es cuando mejor. Resultados nuestros. Mejor. Mejoramos nuestro proceso. Tenemos que mejorar. Y esa es la mejor forma. Bueno. Gente. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Gracias.